Disney y Marvel nos presentan la nueva aventura del más grande explorador de todos los tiempos Por supuesto que les estamos hablando de Rico McPato Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge Para el momento que estamos haciendo esta grabación se está llevando a cabo el evento D23 Una de las ferias de exposición de proyectos más importantes de Disney Una feria de exposición para fanáticos Y quisimos aprovechar la ocasión y el algoritmo para hablarles de Uncle Scrooge and the Infinity Dime, el tío Rico McPato y la moneda del infinito Un cómic escrito por Jason Aaron, creador de la historia en la que aparece por primera vez Gore el carnicero de los dioses, el villano que eventualmente vimos Interpretado por Christian Bale en Thor Love and Thunder Jason Aaron hace un excelente trabajo mezclando el humor con la mitología de Marvel Y con la mitología de Pato Aventuras Rico McPato apareció por primera vez en la historia titulada Navidad en la montaña del oso, Christmas on Bear Mountain Y que eventualmente después apareció por primera vez en animación En el corto Scrooge McDuck and Money, el Rico McPato y el dinero Siendo el personaje principal de la serie animada Pato Aventuras Tanto la versión del 87 como la versión del 2017 Todo esto en base a la genialidad y la imaginación de Carl Parks y Don Rosa Estos dos escritores con el tiempo fueron creando toda esta mitología En base al Pato Donald y como poco a poco lo conectaron con Rico McPato Y como Rico McPato realmente se convirtió en la raíz de todo un universo de personajes Este comento es un multiverso, un what if ¿Qué hubiese pasado si los eventos de la primera historia de Rico McPato? Navidad de la botella del oso No se hubiesen dado o se hubiesen dado de una manera diferente Donald y los niños no llegan a la fiesta de navidad que les había preparado Rico McPato Ese pequeño error en el camino hace que Rico McPato se convierta en el más grande déspota de todo el multiverso Si, nos vamos al multiverso en esta historia con varias versiones de Rico McPato Un ejército de donas enfurecidos tratando de salvar el multiverso de las garras de este Rico McPato maligno Que se hace llamar el McPato Supremo Es una historia bien chistosa, muy similar a las caricaturas clásicas de Pato Aventuras Cada vez que piensas que no te puede sorprender hay una sorpresa más grande Todo en una sola historia que es bien sencilla, bien autocontenida Marvel recluta a toda esta legión de artistas italianos o de descendencia italiana Para replicar el estilo de los cómics viejos de los 80, 70, 90 Que muchos leímos esos cómics traducidos en México, traducidos en España Rico McPato a veces era McPato, a veces le llamaban el tío Gilito El país es como Holanda y Alemania que le dicen Dagobert Todo eso se replica de una manera increíble El arte, no te das cuenta que hay un cambio de artistas Todos se pusieron de acuerdo para replicar el mismo estilo Que a su vez replica el estilo de los cómics clásicos En los que estaban Karl Barth y Don Rosa escribiendo Que fue un estilo que después fue replicado en el reboot de Doctiles en 2017 Me parece que es un digno What If de Pato Aventuras Me parece que es un digno sucesor de Pato Aventuras Las portadas variantes Hay arte de Alex Ross, Frank Miller, John Romita Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek Nos vemos la próxima Dale like y suscríbete ¡Gracias!